Te soñé, pero no pude imaginar cuánto te podría amar Fuiste tú mi primera y te harás un amor para la eternidad Y ahora que no estás, que el tiempo se paró para ti Juro no dejar de sentirte en mí Aquí seguiré, escuchando tu voz y esa triste canción Que tú cantabas para mí, solo en la habitación En la que ahora lloro yo Todo ya cambió, nada será igual Pero aunque da algo por lo que he luchado Pero aunque triste fue, debo agradecer Que he aprendido a amar otra vez ¿A quién dejaste aquí? ¿A quién dejaste aquí? ¿A quién dejaste aquí? Aquí seguiré, escuchando tu voz y esa triste canción Que tú cantabas para mí, solo en la habitación Que tú cantabas para mí. ¿A quién dejaste aquí? ¿Lo cantabas para mí?